bienvenidos a otro capítulo de ñazos y esta vez les vengo a hablar de mis cinco juegos favoritos mostrados en el evento de playstation 5 que mostraron muchos juegos hay muchos buenos la mayoría me gustaron pero vengo que seleccionar los cinco que a mí personalmente me gustaron más más adelante voy a subir otro vídeo con el resto del equipo de ñuñazos conversando más sobre los todo el evento no juego por juego pero estamos enfocando cinco que a mí más me gustaron en quinto lugar voy a poner este libro de evil insight este parece es una ip nueva y me gusta mucho la variedad que mostró no por ejemplo parece ser que va a tener más cerca nos como mini misiones o mini minijuegos porque cada cacería se ve muy distinta entre ellas mismas desde en la jungla debajo del agua de arriba de un jeep de unos pingüinos en el desierto bien extraño y pues también las escenas del mayordomo no voy a ser ancianos que no sabemos si es un mayordomo pero bueno así parece no y pues bueno el juego se ve muy bien creo que a mí me gustó mucho lo que mire en este juego y pues le tengo muchas ganas de jugar en cuarto lugar voy a poner a horizon mucha gente parece que es de los mejores que se enseñaron yo estoy de acuerdo lo pusimos 15 y sin embargo cuando tiene ese punto sorpresa para mí como lo tuvo otros juegos no pero me encantó el primer juego es increíble es de lo mejor que hay en el playstation 4 para mi gusto con un gran trabajo por parte de los de guerrilla y no dudo que este juego va a estar igual de bueno vamos a ver cómo termina vamos a ver qué es lo que pasa pero se ve muy bien en tercer lugar pongo la razón en clan que fue el primer juego con mucho gameplay que mostró en el que se mostró en el evento muy dinámico este me encanta este esta saga me encantan los juegos de plataforma me encantan este tipo de juegos se ve muy bien la dinámica del 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 la teletransportación y mucha variedad de armas el jose bastante bien creo que fue el que mostró más el potencial del playstation no por lo menos en varias de sus facciones tanto que rápido carga la teletransportación el aspecto visual se ve muy muy bien el juego en segundo lugar yo pongo resident evil 8 village 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 aldea no sé este no se mostró tanto gameplay creo que casi todo lo que se mostró fueron cinemas y me hubiera gustado más un tercera persona pero bueno este día es el enfoque nuevo que está agarrando capcom con los resident evil desde el 7 que el 7 quedó muy bien es por la que le tomó mucha esperanza este juego no de que qué bueno que sí que por preferiría que se quedan en tercera persona pero pues después del 6 y el 5 pues creo que aunque sí me gusta mucho el 5 pero igual o sea el 7 regresó a lo que eran los recién igual originales y pues el 8 parece que lo va a continuar no eran que después de que sacó el remake del 2 y el 3 yo tenía la esperanza que a lo mejor volvieron a la tercera persona ya como terror pero bueno parece que se van a quedar con él con él en el estilo del 7 no que no es malo y de hecho se ve muy bien y pues le tomó muchas ganas también este juego y el juego que más me gustó que nada disculpen que nada bridge of the spirits el juego se ve muy bueno para mi gusto se ve como una aventura se ve el gameplay se ve interesante que va a tener acción caso por usar como arco tuba a la mágica lo que sea el bastón ya tienes unos pequeños animalitos que te acompañan y que te ayudan dentro del combate tal vez dentro de los porque va a tener a lo mejor puzles y a lo mejor también te ayudan dentro de los puzles no sé pero a mí es el juego que más me llamó la atención es un juego que es el que más se me antojó querer jugarlo porque me encanta este estilo de juegos así como aventura y este tipo no entonces estos fueron mis cinco juegos favoritos del evento debo remarcar creo que fue un evento muy bueno de los mejores eventos de videojuegos que he visto en toda mi vida en general no de que se mostraron muchos juegos demostraron estuvo muy bueno el evento de playstation y pero bueno vamos como repito al rato vamos a va hoy voy a subir un vídeo hablando con el resto de ñoñazos para ella platicar bien del evento completo en ojo por juego pero pues bueno al rato se les gustó el vídeo denle like si no pues diga comentan y por qué no les gustó no y pues bueno nos vemos en un rato